Con la participación de más de 300 establecimientos comerciales en Cajeme, dio inicio formalmente la segunda edición de El Buen Fin. Acompañado de los representantes de las cámaras empresariales, el alcalde Rogelio Díaz Brown aplaudió los esfuerzos realizados por el sector comercial para fomentar el flujo económico en el municipio y beneficiar a la ciudadanía con descuentos y promociones. Indicó que el ayuntamiento se suma a la campaña de El Buen Fin aplicando rebajas en Omapaz, mientras que en Tesorería disminuirá un porcentaje en recargos de prediales y multas de tránsito. Díaz Brown aseguró que en coordinación con la Policía Municipal, el fin de semana más barato del año se desarrollará en óptimas condiciones. Invitó a la ciudadanía a que acudan a los diferentes establecimientos que desde hoy y hasta el lunes 19 de noviembre estarán aplicando importantes descuentos en sus productos o servicios. En el segundo año consecutivo del programa de rebajas, el gremio comercial mantiene la expectativa de incrementar hasta un 50% las ventas, señaló Arturo Gnab Ramos, representante de Canaco. Por su parte, Carlos Lares Ponce, secretario de Economía del municipio, dijo que la campaña es un buen ejercicio para fortalecer el comercio local y favorecer a la comunidad cajemense.